Sí, mi Valesca. Momentos de dolor de familiares y amigos de la joven Cherlyn Valesca Blandón, de 20 años de edad, al darse cuenta de su muerte. Esta había sido reportada como desaparecida desde el pasado viernes, cuando salió en su motocicleta de su casa de habitación y nunca más regresó. Estuvimos con ella como a las 5 de la tarde. Como a las 5 de la tarde, después ella dijo que se iba a ir para la casa de la mamá porque iba a salir. Después cada quien, andábamos tres, mi otra amiga y yo nos fuimos, ella se fue para su casa también. Y después dice la mamá que ella cuando iba a salir le dijo que ella regresaba, que solo iba a traer unas cosas y agarró su moto, pero iba a regresar porque iba a salir con unas primas a celebrar un cumpleaños. Y les dijo a las primas que ella iba a regresar porque iba a salir con ella y ya no regresó. El cadáver de la joven fue encontrado en completo estado de descomposición en medio de unos matorrales en la comunidad de Apante Grande. Junto al cuerpo se encontró todos sus documentos personales, excepto la motocicleta en la que se movilizaba. Aquí el que se da cuenta es el que cuida la finca, Aldo Botero. Como él venía arriba de las vacas, se le encontró. Por los osopilotes, yo venía a encerrar el ganado y miré que los volaban los animales. Pensé que era algún animal, algún caballo, alguna vaca que habían pelado. Pero cuando miré que era un cuerpo que estaba, ya me retiré, pero no pude ver que en el momento fue porque después llamé al dueño de la propiedad para ver si él sabía de ella o la conocía, pero después llamó a la policía. Al lugar se presentaron las autoridades correspondientes a realizar las debidas investigaciones, desconociéndose aún el móvil de este crimen, el que ha consternado a toda la población matagalpina y exigen justicia. Les informó Sandra Elena Martínez, NotiVoz.